El amor en mi nació La sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino, tú eres para mí Desde que mi alma te dio Todo es hora, me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj Lo sentimos, no sé El corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor ¡Eкивamos! ¿O cuíriel? Todas las tareas Todas las tareas Demaber No, no, en la otra Pues lo que reinv Muslims